De manera fluida continuó el proceso de preinscripción para el nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dando paso este martes 9 de abril a la Unidad Regional Centro-Norte, en donde se registró en un corte de las 10 horas la entrega del 90% de fichas asignadas en dos principales unidades académicas de dicha zona, detalló el doctor Alfonso Mercado Gómez, director general de servicios escolares. Hay dos preparatorias que son las más grandes que tenemos en esta unidad regional, que serían la prepa Guamuchil y la prepa Guasave Diurna. Ahorita te menciono que estas dos unidades académicas ya están al 90% de las fichas asignadas y estamos seguros que en el transcurso del día de hoy, o a más tardar para mediodía, estas fichas van a estar agotadas. Aseguró que el proceso es amigable, pero de igual manera se cuenta con una mesa de ayuda vía chat mediante WhatsApp, en donde 10 operadores se encuentran atendiendo en tiempo real las dudas que surjan en dicho proceso de admisión. Así también indicó que las plataformas permanecerán abiertas hasta el día 10 de mayo, que es cuando finaliza dicho proceso. Aquí hacemos un llamado a que todos aquellos aspirantes no solo obtengan la ficha, sino que completen lo que es el proceso de prescripción. Es decir, una vez obtenida la ficha, una vez que le llegue el mensaje a su teléfono o al correo electrónico, que la descarguen, tienen que entrar a la plataforma de admisión.uaz.edu.mx para subir la documentación que la plataforma le esté solicitando. Culminó mencionando que este miércoles 10 de abril se abrirá el portal para la Unidad Regional Norte, finalizando el día jueves 11 de abril con la Zona Sur. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa